Mi nombre es José Juan Gutiérrez Sabiña, trabajo en Empaque, soy armador de cajas. Tengo aquí alrededor de casi 15 años. Yo venía por tres meses y ya voy justando para mis 15 primaveras. Yo era músico, pero me casé y ya quise ponerme en paz. Yo quería una vida tranquila y yo me vine hasta trabajar. Y aquí me dijeron que si trabajaba, que si me venía a producción, me respetaban mi planta y mi antigüedad. Y yo me vine a trabajar, trabajé en plagas, trabajé en producción y ya hubo la oportunidad aquí en Empaque. Y de repente a un gerente que estaba le digo, oye, tienes mucha gente. Le digo, ¿por qué no dejas que se caiga? Yo aquí agarro la caja, tienes gente de más. Mañana, mañana te vas a la caja, tienes iniciativa. Y desde entonces estoy en las máquinas ya casi unos 13 años. Cuando yo empecé no conocía ni las llaves salen. Yo pensaba que era un llavero y ahorita eso es lo único que usa o llaves salen. Y aquí estamos trabajando en Dibemés, orgullosamente. Y de aquí hemos salido adelante. Por ejemplo, lo de Fred Trade nos ha ayudado mucho. El fondo de ahorro. Si tú ganas 20 pesos y gastas 30, nunca la vas a hacer. Y muchos piensan que llegas y vas a llegar ganando. Y me dicen, oye, tú ya ganas tanto. Sí, pero yo ya tengo 15 años. Siempre, siempre todos dicen, todos somos iguales. Pero siempre, siempre va a ser el que tenga el extra. El extra es el que te va a salir a sacar poquito de los demás. Porque todos tenemos lo mismo. Pero si a mí me vale Wilson, me vale sorbete, no. Entonces la dedicación y el esfuerzo. Si yo tengo 5 pesos, gasto 3. Y alzo 2 porque los voy a ocupar para mi familia. No fumo, no tomo. Entonces todo lo que hago es por mi familia. Y gracias a mi familia que me apoya. Y no es de los dientes para afuera. También gracias a Dibemés. Por eso aquí estamos. Y no nos vamos hasta que nos corran. Y no nos vamos hasta que nos corran.